¿Qué tal? Muy buenos, buenos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. Yo soy Frank y en esta ocasión vamos a estar hablando, te voy a estar platicando de lo que probablemente vaya a ser una de las nuevas polémicas que van a ocurrir cuando salga la versión 2.0. De hecho ya desde este momento estamos acercándonos a ella. Y algo muy importante aquí es la gran pregunta que va a ocurrir, sobre todo para los free to play, ¿verdad? Y es, ¿qué debo de elegir? ¿Voy a ir por Yoimiya? ¿Voy a ir por Ayaka? ¿Me espero? ¿Cuál va a ser la mejor opción? Esto es lo que vamos a estar cubriendo el día de hoy y voy a explicarlo todo desde varias perspectivas, por lo cual te recomiendo muchísimo que te quedes hasta el final del video para que puedas entender estas perspectivas, estos puntos de vista y que puedas generar un criterio para elegir a tus personajes. Primero hablamos un poquito de lo obvio, la introducción básica y es, ¿cómo funciona el gachapon? Ya todos lo sabemos, pero para quienes no lo sepan, en pocas palabras, vamos juntando probabilidad de obtener un personaje promocional hasta llegar a un total de 1 en 180, que quiere decir que nuestra posibilidad es tener un personaje de 5 estrellas promocional en un total de 180 deseos, lo cual quiere decir que si no tienes 180 deseos, no tienes al 100% la posibilidad de conseguir a estos personajes, lo cual prácticamente nadie tiene, a menos que seas ballena, ¿verdad? Y le metas 800 mil dólares y puedas tener a todos los personajes en C6 y pues todo esto, ¿no? Y que tengas así sus armas todas refinadas y los artefactos y bla bla bla, pero bueno, pero bueno, volviendo al tema, como sabemos que necesitamos una cantidad absurda o es una cantidad demasiado grande, de lo que necesitamos de farmeo para conseguir a estos personajes, si tú eres free to play, lo normal es que vayas a por un personaje, incluso hay personas que pues tiran a todos los banners, ¿no? También es una estrategia válida, pero pues simplemente estamos haciendo que se acorte la posibilidad de conseguir a los personajes, por lo cual, ahora que viene la versión, esta actualización grande sobre Inazuma, lo que yo más recomendaría es, primero, que estés ya guardando esas gemas que ya las hayas tenido o guardadas, de hecho, y recordemos que al inicio de la versión siempre nos dan algunas extras, pero tampoco son una cantidad excepcional. Y entrando de lleno en el tema, únicamente vamos a cubrir en esta ocasión a dos personajes, que son los que vamos a estar comparando de una manera objetiva y de una manera sencilla también, para entender cuáles son los que nos convienen realmente, quién es el personaje que nos conviene, sabemos que Ayaka es un personaje que va a estar utilizando espada ligera y sabemos que Yoimiya va a ser un arquero, todo esto se vio en la versión. ¿Qué es importante ver aquí? Cabe destacar que estos personajes van a tener roles diferentes, por lo que vimos en el avance que nos publicaron, sabemos que Ayaka va a ser un personaje que va a tener cierta versatilidad, va a poder ir desde el DPS hasta el support pasando por sub-DPS, va a tener esa posibilidad. Yoimiya, por otra parte, al ser un arquero va a ser probablemente en un 100% un DPS, en el cual vamos a estar utilizando la mayoría de nuestros recursos para que haga más daño por encima de lo que es la utilidad en una composición de equipo. Como segundo punto hablaremos del gameplay, aquí esto es algo que es muy variable, pero realmente nos vamos a basar en lo que es datos generales. Pudimos ver con el avance de la versión que Ayaka va a ser un personaje que va a tener mucha movilidad, va a tener un estilo de juego en el cual vamos a estar lanzando nuestros boosts elementales y también tenemos esa posibilidad de estar utilizando el sprintar para imbuir a los enemigos en un elemento. Yoimiya es un personaje que al ser arquero normalmente está siempre en lo que es la retaguardia, van a estar siempre buscando infligir el daño a distancia, por lo cual podríamos tener un estilo de juego que va a ser más estático. Esto es obviamente simplemente hablando por el tipo de arma que está utilizando el personaje. Como tercer punto, gente, aquí esto es algo que va a variar mucho y esto ya es completamente dependiente de cada persona. Aquí hablaremos de lo que es nuestro equipo, qué composiciones tenemos, qué posibilidades tenemos y qué es lo que tenemos como equipo hasta el momento. Cuáles son nuestros personajes que tenemos más fuertes, cuáles son los que no estamos utilizando tanto. ¿Por qué razón es importante esto? Porque yo, por ejemplo, soy un jugador al que le gusta mucho el elemento Pyro y me gusta mucho el elemento Anemo. Mis personajes de estos elementos son los que tengo más fuertes y son los que más utilizo. ¿Cuál va a ser mi problema con Yoimiya? Que yo al tener ya 3 DPS, de hecho prácticamente 4 DPS, pero vamos a dejarlo en 3 DPS, que son Pyro, a mí realmente no me va a servir de mucho tener otro DPS Pyro, hablando de composición. Y esto es un punto muy importante que quiero que tomen en cuenta también al momento de realizar su pool. ¿Por qué? Porque esto es, digo, para los jugadores que ya son un poco más experimentados y que les gusta lo que es la temática de combate específicamente. De nada te va a servir tener 800 personajes si todos son del mismo elemento. ¿Por qué? Porque en este juego realmente se necesita cierta versatilidad, tener un poco de variedad. Y es un punto importante para tener en cuenta. Y para finalizar, Bros, el punto más importante, este punto no se lo pueden saltar de ninguna manera cuando vayan a elegir a sus personajes y es que realmente les guste el personaje. Así de simple como suena, así de sencillo, pero realmente recordemos que lo que queremos es disfrutar del juego. Y si hay un personaje que nos gusta mucho, pues realmente no está mal tirada por él. No importa cuál sea la razón por la que te guste, ya sea el diseño, ya sea el estilo de juego, ya sea el orden del personaje. Recordemos que hay varios tipos de jugadores y cada uno, a fin de cuentas, juega por una razón y juega de una manera diferente. Por lo cual, yo lo que recomiendo es esto. Y también recomiendo que antes de tirar por un personaje, siempre, primeramente, pues lo pruebes. Tienes que, siempre, pues, para que te asegures bien del personaje por el que vas a tirar. Bueno, este video lo hago sobre todo para que aprovechen y no se dejen llevar tanto por el hype del momento porque siempre, recordemos, sale un personaje nuevo y a los dos minutos ya hay 800 mil trillones de videos. Me gusta mucho el número 8, me estoy dando cuenta. Pero hay una millonada de videos de gente diciendo ¡Wow! Este personaje está súper roto, míralo, hago 800 trillones de daño, solamente con una habilidad y sin soportes. ¡Wow! Es increíble, hermano. Deberías de tirar a por él, sí. Entonces, ese tipo de cosas llevan a veces a que vas a tirar por personajes que en algún momento quizá ni siquiera utilices. Así me pasó a mí con algunos. Entonces, por eso, para que no cometan el mismo error, más que nada, y por lo que es el hype de la versión, sé que todo el mundo va a estar diciendo ¡Oh! Quiero a todos los personajes. Entonces, está bien querer a todos los personajes, yo creo que a fin de cuentas es lo que todos queremos en algún momento. Pero pues recomiendo que te bases más en lo que es tu criterio personal y que esto sea lo que utilices para conseguir a los personajes. Mucho gusto, bros. Espero que estos pequeños consejos les puedan servir de algo. Hablando de personajes posteriores de los que se anunciaron en la versión, realmente lo dejo un poquito de lado, porque por el hecho de que es una versión nueva, probablemente vaya a haber muchos eventos en los cuales puedas conseguir bastantes protogemas. Entonces, creo que sí puedes ir consiguiendo quizá para unos 30 o 40 tiradas más durante el transcurso de, bueno, de aquí a que salga la siguiente versión y los siguientes banners. Entonces, por eso lo dejo un poco de lado. Pero bueno, bros, espero que les haya servido un montón el video. Espero también que les salgan los personajes que ustedes quieren. Y nos vemos muy pronto con un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!